Bienvenidos a la neuropediatría de hoy, día 11 de abril de 2023. Voy a empezar, hoy tenemos una evaluación de TDAH de una madre, de una mujer adulta y de una revisión de su hijo. Tenemos una evaluación de epilepsia, de un caso que creo que es muy interesante. Y tenemos tres revisiones más de TDAH, una online, dos presenciales. Así que voy a empezar por las dos primeras que hemos tenido. Que es la evaluación de la madre y la revisión del hijo con TDAH. Y vamos a comenzar por ella. Bueno, es una mujer de 47 años y 92 kilos de peso. 1,67 de altura, es decir, está por encima de su peso ideal. Escuda evaluación por sospecha de TDAH tras el diagnóstico de su hijo. Dice que su hijo ha sido diagnosticado recientemente en nuestro centro. Sabiendo que tiene un componente hereditario, después de informarme un poco más sobre este trastorno, quiero hacerme el estudio ya que me di cuenta de que quizás algunas cuestiones que he dado como propias en mi carácter pueden diversar esto. Me gustaría poder descartarlo o tratarlo para así poder mejorar. En la consulta, pues, realizamos una entrevista clínica después de que ya tenemos la información recogida por adelantados. Cuestionarios, test, entrevistas estructuradas, contestadas por la propia persona. Y, bueno, en la entrevista, en la consulta nos plantean algunas peculiaridades de su carácter. Se refiere a impulsivas, pero sin problemas finales en la capacidad de gestión del gasto y organización. Se refiere problemas significativos de memoria tanto a corto como a largo plazo. Se refiere a dificultades de la capacidad de atención sostenida en la persistencia. Se cuesta mucho ser constante en el trabajo de sus objetivos. Esta situación de, digamos, inconsistencia se le ha hecho mucho más evidente desde que está, bueno, con el diagnóstico del hijo está siendo consciente de todas estas situaciones. Creía que era una persona organizada y tenía rutinas, pero se está diciendo que no. El chico está trabajando a nivel neuropsicológico con uno de los terapeutas de nuestro equipo. Y, bueno, está siendo consciente de que no tenía esta capacidad como ella misma pensaba. También se refiere a que le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. No a nivel emocional, sino a la hora de entender lo que el otro está transmitiéndole. Tiende a agradar a todo el mundo, pero con sed. Y esto le genera, bueno, está asociado a una sensación de inseguridad y susceptibilidad. Y toda esta situación le ha estado afectando negativamente. Una importante afectación anímica emocional. De hecho, está tomando tratamiento con incitalopram por un cuadro ansioso-depresivo. Y está asociando un importante nivel de estrés, inestabilidad emocional. También está tomando eutirofono, hipotiroidismo y tegretol por un cuadro de epilepsia. Tiene un estado de ánimo bajo. Tiene somatizaciones habituales, dolores de espalda, articulaciones, etc. Y, bueno, tiene una alimentación poco organizada. En ocasiones, alguna actitud compulsiva con la comida. Y, bueno, problemas en la relación de pareja, sensación de sobreesfuerzo. Sobre todo, bueno, de sobreesfuerzo no recompensado. No solo sensación, sino realidad. Estamos madres, una mujer que hace muchos esfuerzos para llevar todas sus situaciones hacia adelante. Hace mucho sus dificultades. Ha pasado un cáncer de mama. En fin, ha buscado ayuda para las necesidades y dificultades de su hijo. Realmente está trabajando mucho. Y tiene una buena actividad profesional y demás. Pero la realidad es que, bueno, hay un rendimiento a nivel global. No a nivel laboral, porque es verdad que a nivel laboral es muy buena en su trabajo. Aunque, tal vez, consciente de sus dificultades, ha limitado su actividad profesional al ámbito que controla, que le gusta y que hace bien, ¿no? Pero, bueno, tiene un buen desempeño profesional. Probablemente, donde más dificultad tienes es en el tema de la gestión de su hijo, las relaciones de pareja, a nivel social, en algunas situaciones, etc. Hemos hecho las pruebas de realidad virtuales, en este caso la prueba de Aquarium, además de los criterios de DSM-5 de TDAH, entrevistas estructurales de la DIVA para la valoración del TDAH en adultos y demás. Y hemos encontrado que hay unos claros síntomas clínicos de TDAH con un buen rendimiento en las pruebas de realidad virtuales, lo que indica que hay unos mecanismos de compensación bastante adecuados y además una capacidad cognitiva razonablemente buena. Y la realidad es que en su situación actual lo que más, bueno, me ha importado, aparte de mejorar su función ejecutiva y para lo que vamos a empezar el tratamiento con Concerta, dosis de 27 miligramos, es regular su estado de ánimo, que, bueno, es bastante bajo y está bastante afectado en su situación actual, con altos niveles de estrés, explosiones emocionales, etc. Y vamos a pasar el EFITALOPRAN de 10 a 15 y, como hemos dicho, vamos a empezar con Concerta 27, que es una dosis baja para su peso actual, pero que, bueno, asociado a la disminución de peso, de apetito, etc., que generará el tratamiento en su situación, lo que poco a poco vamos a ir ajustando las dosis hasta que lleguemos a la dosis adecuada. Y, como decíamos, esta madre viene a la consulta para confirmar o descarta, en este caso, confirmar su diagnóstico después de que hayamos hecho el diagnóstico y hayamos empezado el tratamiento y la terapia en su hijo. Es un chico que os voy a comentar ahora, voy a abrir, estoy abriendo su ficha, vamos a ver la cita conmigo, porque esta es la primera visión que tenemos desde que le hicimos el diagnóstico. Muy bien, aquí está. Es un chico, en ese momento de 8 años y medio, 43 kilos de peso, que ven para valoración por sospecha de TDAH. La familia refiere que desde los 3 años, ojo, 3 años, ¿para qué veis? Que estas cosas ya desde pequeños, con mucha frecuencia se encuentran, empezaron a valorar por un retraso del lenguaje. Algo que, como bien sabéis, es una comorbilidad, un trastorno del desarrollo que con frecuencia se asocia al TDAH, sobre todo asocia a esa dificultad madurativa. Se detectó una hipoacusia, un problema auditivo, y tras el tratamiento e intervención, cuando lo operaron de los oídos, drenas, etc., pues se ha ido mejorando progresivamente con logopedia y casi normalización, llegando a hablar casi con normalidad, ¿vale? Hasta tener, hoy en día, una verborrea muy evidente, no parar de hablar, inquieto, movido, nervioso, que son los síntomas claros de disfunción ejecutiva. Ha sido valorado en varias ocasiones, sin una definición clara de su perfil, ha estado en un colegio concertado bilingüe, pero, en fin, con problemas de adaptación, en el nuevo centro ha ido mejor, con un apoyo particular. En este caso, le valoraron incluso por problemas de personalidad, en fin, cosas que no acabo de entender por dónde iban los tiros, pero que, en fin, ha pasado. La cuestión es que después de nuestro estudio, lo que nos hemos encontrado es que este chico tiene unos claros síntomas de TDAH, no solo por la elaboración de cuestionarios, test y demás, sino por los resultados de los test de realidad virtual, ¿no? Que evidencia claramente que tiene un problema de atención, de hiperactividad, de impulsividad, de tiempo de respeto también. Unos síntomas muy, muy, muy intensos. ¿Qué le hemos planteado, o qué le planteamos en este momento a la familia? Le planteamos iniciar tratamiento con concerta de 18 miligramos, empezar tratamiento con tristófano, con omega 3, y valorar la evolución a través de nuestro sistema de mensajería, ¿vale? ¿Qué nos hemos encontrado una vez que hemos empezado el tratamiento? Y, bueno, lo hemos visto en la primera revisión, ¿vale? Pues, bueno, nos hemos encontrado que ahora con 9 años, lo trae para el siguiente por su cuadro de TDAH, realiza tratamiento con concerta de 18 y terapia neuropsicológica, con uno de los compañeros de nuestro centro, como Manuel Verano, con buenos resultados. La evolución es favorable. En relación al afecto adverso, no hay, es decir, come una barbaridad aún, lo que dices. Nos va a orientar que, bueno, probablemente la dosis aún no sea la más adecuada. En el ámbito académico, sí que hay una buena evolución, está en 3º de primaria, ha superado toda la asignatura de la 2º de evolución. Ha mejorado a nivel general en todas las materias, aunque el inglés es la que más trabajo le cuesta. La maestra le ha referido a la madre, a los padres, aunque la percepción de ellos era que no había resultados significativos, pues les ha referido un antes y un después desde el inicio del tratamiento. Antes le tenía que repetir 20 veces las cosas para que sacara los materiales, para que apuntara, para que hiciera sus actividades. Y en este tiempo ha mejorado mucho su comportamiento en clase. De hecho, tiene una característica muy significativa, que es su capacidad de dibujo, es muy buena, y esto le genera un refuerzo positivo por parte de sus compañeros. El estado de ánimo es bueno, la evolución de la lectoescritura es buena, pero tiene falta de ortografía, la velocidad de esto aún le falla y demás, y en el ámbito familiar hay una evolución compleja. La madre, como decía, no tenía una clara percepción del efecto del tratamiento por varios motivos. Primero, porque el horario de actividad del tratamiento son 12 horas y el chico salía de casa a las 7 y volvía más o menos a las 7 de la tarde, con lo que era evidente que en ese momento ya no había efecto del tratamiento, es un momento en el que ya por la tarde, con el cansado y demás, las cosas se complican. Y además, la madre no ha sido especialmente consistente a la hora de mantener el tratamiento de forma permanente. Es decir, el fin de semana ha habido olvidos los efectivos y demás, de hecho, a la revisión ha venido sin haber tomado el tratamiento. Así que, bueno, ella admite sus dificultades en la gestión de la rutina, los hábitos y demás en el horario en estos días, y de fines de semana y festivos, así que vamos a trabajar en este sentido para mejorarlo. Aún así, las pruebas de realidad virtual han dado cierta mejoría, muy leve, pero cierta mejoría. Es verdad, pues bueno, ya lleva unos meses tomando el tratamiento, incluso aunque no lo haya tomado hoy, ayer sí, puede que haya habido mejorías en su proceso de neurodesarrollo y en su resultado de las pruebas. Y básicamente lo que le hemos hecho es mantener el tratamiento, pero ajustando en una dosis de 27 miligramos. Le hemos mantenido el omega 3, le hemos suspendido el tristófano porque tenía buena evolución anímica y bueno, el chico estaba empezando a no aceptar bien la toma del tristófano, que mejoró, bueno, que al principio sí que hacía muy bien. Así que vamos a seguir con este cambio de tratamiento y con el seguimiento de la madre. Vamos a ver cómo evolucionan y cómo ves. Y como digo siempre, y como puedes ver en mis vídeos de YouTube, porque hablo de las causas del TDAH, y también en mi podcast, porque hablo también de las causas del TDAH, los episodios sobre este tema, hay una clara base genética en el TDAH. Es el TDAH en trastorno del neurodesarrollo, con causa multifactorial, pero fundamentalmente genética, que hace que haya una heredabilidad de hasta un 70%, lo que supone que es habitual que haya, que en cada familia en la que hay un miembro con TDAH haya algún otro más en un 70% de los casos, y que en el 50% de los casos sea un padre, una madre o un hermano. Así que bueno, son cifras importantes, es importante que si tenéis algún miembro de vuestra familia con TDAH, pues os podáis plantear los síntomas que tenéis, la percepción, bueno, que ha pasado a esta mujer, a esta madre, que ella pensaba que eran cuestiones de su carácter, de su peculiaridad, de su forma de ser, y que después del diagnóstico del hijo, pues ha visto reconocida en esta situación, ha entendido su proceso, y bueno, ha venido a la consulta para que podamos confirmar su diagnóstico, le planteemos tratamiento y hagamos el seguimiento. Así que bueno, como veis, creo que estos son dos ejemplos importantes, y bueno, ahora explicados estos, pues vamos a pasar a la evaluación de epilepsia, ¿de acuerdo?